¿Qué tal? Mi nombre es Pixel, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en Skyblock y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las reforges stones, ¿vale? Muchos me habéis preguntado cuáles son todas las reforges stones, qué te dan, cuáles me hacen la pena, las pasivas, todo porque la verdad es que es algo muy nuevo y que aún todavía estamos descubriendo, ¿vale? Ya he recapitulado toda la información sobre estas reforges stones, se ha tardado porque se ha tardado en conseguir las cosas, en que se apliquen, en que, bueno, pues un montón de cosas, ¿vale? Yo no tengo todas, yo ahora mismo tengo cuatro solo, ¿vale? Tengo estas cuatro, que hablaremos de ellas también, pero el resto las vamos a ver en la H, ¿vale? Porque hay algunas que están en la H y otras que simplemente no están de momento, ¿vale? Ya que en estas reforges stones hay dos partes, están las que están ahora, ¿vale? Que podemos conseguir ahora y las que están en las catacumbas, las que se obtienen en las dungeons matando bosses o mobs de dungeons, esas aún no las podemos conseguir, así que obviamente no sabemos sus stats, ¿vale? Así que este vídeo será un volumen 1 y haremos un volumen 2 cuando salga la dungeons update, todo lo que es las catacumbas y veremos lo que son los bosses y todo eso. Un par de ellas sí que sabemos cuáles son porque era un loot de la alfa de las dungeons, por lo que sí sabemos lo que te daban, ¿vale? Por eso mismo lo sabemos. Vamos a hablar primero del necromancer brooch, ¿vale? Que es una que aún no tenemos, ¿vale? Todavía no la hemos desbloqueado, no se puede obtener, pero la tenemos en el la tenemos en la alfa, ¿vale? Se aplica a lo que viene siendo la armadura, ¿vale? Y nos garantiza inteligencia, así que probablemente sea importante para esas builds de mana que traeremos en el canal próximamente, ¿vale? Y se obtiene mediante los loots de las dungeons cuando acabamos una daño, pues ya sabéis que hay cofre de loot de recompensa y pues ahí nos puede tocar esta reforje stone. Después otra que también se obtiene de esta misma forma, el diamond atom, ¿vale? También es legendario y místico, ¿vale? Solo se puede aplicar a eso y es para armadura también, ¿vale? Y nos garantiza más defensa, así que muy probablemente sea muy importante para las builds de tanqueo con la perfect armor, por ejemplo, o con la de las builds que sean full tanqueo, ¿vale? Probablemente sea uno de los reforje stones que vayamos a buscar, ¿vale? Para la primera, ¿vale? Para todas estas necesitamos niveles de minería para poder aplicarlas, ¿vale? La primera que he comentado se quedaba a nivel 20, perdón, 19 y esta a nivel 20, la que acabo de comentar, ¿vale? Después, la que sí que podemos ya conseguir, la Dragon Claw, ¿vale? La Dragon Claw, ¿vale? Es esta de aquí, que como veis es un poquillo carilla, ¿vale? La verdad, de momento, porque no hay muchas en el mercado, pero ya nos comentaron los señores de Gpixel que serán comunes dentro de no mucho y que no nos gastemos dinero en conseguirlas porque llega un momento en el que serán igual de comunes, pues que accesorios o que ahora sí porque posiblemente la gente las va a ir obteniendo y las va a ir vendiendo, ¿vale? Lo que da, ¿vale? Es Fabled, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es que se aplica a la espada, ¿vale? Se aplica a la espada y nos da fuerza y daño crítico, por lo que es bastante bueno, ¿vale? ¿Qué nos puede dar también? Que es que cuando tiene una probabilidad, ¿vale? El daño crítico que tenemos de hacer un 20% de daño extra, ¿vale? O sea, sí, que si nosotros vamos a hacer un 100% de ese daño siempre, ¿vale? Lo que pasa que teniendo este reforge tendremos un 120%, ¿vale? De manera random, a veces, ¿vale? Por lo que está bastante bien si queremos maximizar nuestro daño crítico. ¿Cómo se consigue? Puede ser un drop de todos los dragones, por lo que será dentro de muy, no mucho, muy común, ya hay de hecho cuatro páginas, así que dentro de nada será común y bajará mucho los precios, ¿vale? Y se dropea de todas las dragones. El coste para aplicarlo en una espada es de un millón de coins, ¿vale? Y necesitaréis nivel 22 de mining, o sea que es bastante importante, ¿vale? Luego, dragon scale, esta, ¿vale? También la hemos visto, que esta es un, esta, es un poco más barata como podéis ver, ¿vale? Sigue siendo cara porque de momento pues hay pocas, como os he mencionado, y que nos da esto, pues nos da el reforge de spike, ¿vale? Y los efectos, ¿vale? Que tiene es que el legendario, ¿vale? No sube la vida, ¿vale? Porque, no os he comentado, pero es para las armaduras, ¿vale? Es un reforge para las armaduras. Nos aumenta en un item, una armadura legendaria, ¿vale? Nos aumenta 12 de vida, 12 de defensa, 12 de probabilidad crítico, 12 de daño crítico, 12 de fuerza, 2 de velocidad, 5 de ataque speed, 6 y 12 de inteligencia, así que es bastante completo, no tiene ninguna pasiva, ¿vale? Así que, F. Esto en torno al legendario, ¿vale? Luego las armaduras míticas tienen 15, ¿vale? El mismo orden en lo que he dicho, ¿vale? 15 de vida, 15 de defensa, 15 de crítica chance, 15 de daño, 15 de fuerza, 2 de velocidad, 6 de ataque speed y 15 de inteligencia. Voy a mencionar también la rareza épica, ¿vale? De lo que son las armaduras, por si a alguien le interesa. 9 de vida, 9 de defensa, 9 de daño crítico, 9 de probabilidad crítico, 9 de fuerza, 2 de velocidad, 4 de ataque speed y 9 de inteligencia, ¿vale? Esas serían las stats. También tenemos de raro, de poco común y de común, ¿vale? Pero no creo que sea relevante mencionarlo, ¿vale? Eso respecto a el dragón scale, ¿vale? ¿Cómo se consigue este dragón scale? Pues bien, es un drop de todos los enddragons menos los de superior. Así que, bastante bien. Porque, bueno, aparte, necesitarías nivel 20 para aplicarlo y cuesta 300.000 coins aplicarlo. ¿Por qué no nos sueltan el superior? Porque el superior ya nos suelta el dragón horn. Es de los más limitados, ¿vale? Porque hay pocos, suelen salir pocos dragones superior. Pero, como veis, hay dos páginas de dragón horns. Están bastante caros de momento, ¿vale? Como podéis observar. Y es de los mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dan muchas cosas, ¿vale? Nos dan muchas cosas, entonces se tiende a pensar que es lo mejorcito porque, sobre todo, es para armadura, ¿vale? Entonces, merece mucho la pena, ¿vale? Es mejor que el dragón scale, ¿vale? Respecto a armadura. Dragonhorn, también, ¿cuál es su drop? Pues eso, superior, ¿vale? Sustituye al drop del aspecto de dragons, ¿vale? Y cuesta aplicarlo un millón de coins. Y tarís para aplicarlo nivel de mining nivel 25. Ojo, ¿vale? Nivel máximo de, bueno, la mitad, ¿vale? Pero lo que normalmente eso solo tiene es nivel 25 en mining. Ojo, cuidado, ¿eh? Bastante nivel. ¿Qué stats nos da este dragon horn? Pues bien, nos da el reforge de Renault. ¿Cuál es este reforge que nos da? Pues bien, nos da 15 de vida en esto mítico, ¿vale? En una armadura mítica nos daría 15 de vida, 15 de defensa, 15 de progredo crítico, 15 de daño, 15 de fuerza, 2 de velocidad, 6 de ataque speed y 15 de inteligencia. Además, esto tiene una pasiva y es que nos incrementa todas nuestras stats en un 1%. Diréis, bueno, un 1% no es mucho, pero sí que es bastante si lo comparamos con el resto de stats que nos da también. Así que probablemente sea uno de los mejores reforjes para tener una armadura más o menos decente, ¿vale? El legendario sería 12, 12, 12, 12, 12, 2 de velocidad, 5 de ataque speed y 12 de inteligencia, ¿vale? Como veis van bajando de 3 en 3, ¿vale? Porque el rotor sería 9, el de pico, 7 que bajan 2, raro, 5 poco común y 3 de critical chance en común, ¿vale? Eso es lo mismo, ¿vale? Tiene las mismas stats en vida, defensa, critical chance, critical damage, fuerza, inteligencia. Lo único que voy variando es de attack speed, que va de 1 hasta 6 y las velocidades se mantienen en 2, ¿vale? Por lo que no está nada mal. Así que yo la verdad es que lo recomiendo bastante. Sobre todo también porque tiene una pasiva. Es mejor que el dragon scale en términos de un reforje para armaduras, ¿vale? Pasamos al siguiente, el premium flesh. Aún no tenemos información sobre este reforje stone porque tampoco lo tenemos en la alfa. Solo sabemos lo que lo veíamos en las path notes, que es un drop de los zombies en las dungeons de 1 entre 500 o de 1 entre 1000, ¿vale? O sea, es la probabilidad de que salga. El de así que tenemos acceso es al molten cube, ¿vale? Este que nos da el reforje de cubic, ¿vale? ¿Qué es cubic? Pues bien, lo que nos garantiza esto es fuerza y defensa. No está nada mal, la verdad es un poco combo de un poco de las dos cosas y se puede aplicar a cualquier rareza de armadura. Por lo que está bastante bien. Es un tropeo del magma boss, ¿vale? Del mague boss. Diréis, vale, pero es un poco complicado de obtener porque la gente los consotea. Pues bien, esto lo han cambiado y ahora como máximo vas a poder hacer 2000 de daño, ¿vale? Todo el mundo que llega a 2000 de daño hará 2000 de daño y luego el extra que tengas será un 10%. ¿Vale? Si haces 40.000 pues será 2000 y esos 38.000 un 10%, ¿vale? Eso lo que hace es que si las batallas la gente pueda participar más y haya más probabilidad de que te salgan estos molten cubes, ¿vale? Este reforje stone. Pues eso, nos garantiza fuerza y defensa y entra a pinclarlo, puede ser entre 4.000 y 75.000 coins. Y necesitaremos nivel 10 de mining skill, ¿vale? Siguiente, Luxurious Spool, ¿vale? Este tampoco lo tengo porque no he matado todavía a una Broodmother. La Broodmother, ¿vale? La podéis encontrar en lo que viene siendo la zona de arriba, ¿vale? De justo el top, el top, top de la zona de arañas, ¿vale? De lo que viene siendo el Spiders Den, lo que es la montaña esa, pues encima ahí aparece el Broodmother, ¿vale? No es de slayers, pensábamos todos al principio que era slayers, pero los slayers son Broodfather, no Broodmother. Ahí un poco el lío de palabras. Pues bien, ¿qué nos garantiza esto? Nos da el reforje de Silky. ¿Qué nos garantiza Silky? Nos garantiza Crit Damage, ¿vale? Se puede aplicar a cualquier accesorio. Así que es un reforje para accesorios, ¿vale? Así que si queremos mucho Crit Damage, sería recomendable ir a por esto, ¿vale? ¿Qué nos da? Pues bien, nos da en el legendario, ¿vale? Nos da 15% de Crit Damage. Ojo, no está nada mal. 10% en épico, 8% en raro, 6% en poco común y 5% en común. Así que no está nada mal lo que nos da en el... Lo que nos da, ¿vale? Sí que es verdad que diréis, ¿vale? Pues es lo mismo que Forful en legendario. Sí, pero no es igual que, por ejemplo, un poco común, ese 5% no lo obtenemos de ningún otro reforje. Así que tal vez sea interesante verlo desde el punto de vista, tal vez, de los reforjes que no sean legendarios, ¿vale? Seguimos. Perdón, creo que había dicho Forful. Es, oye, Heartful, ¿vale? Lo que... El que da más... Más... Daño crítico, ¿vale? Seguimos. El Endstone... Bueno, vale, no lo he mencionado, pero bueno, os necesitáis nivel 6 de Mining and Skill y el Drop, os lo he dicho ya, del Blood Mother y cuesta aplicarlo entre 255.000 coins, ¿vale? Después, siguiente, el Endstone Geode. Desde aquí, el Endstone Geode es lo que más dudas ha creado. Cómo se obtiene, qué es eso de los nodos, tal, no sé cuánto. Bueno, el Endstone Geode, como veis, ya hay bastantes, entre comillas, ¿vale? Y nos da reforje de Wired, ¿vale? Se puede aplicar a cualquier armadura y nos garantiza fuerza, un bonus de ataque speed, bastante importante porque ahora el ataque speed ya no es inútil. Ahora el ataque speed lo podemos utilizar mejor y si tenemos un 100% de ataque speed podríamos dar incluso 5 hits cada segundo, por lo que haremos bastante daño. También nos da velocidad y durante 5 segundos ganamos 1, 2, 3, 4 o 5 de velocidad, depende de la armadura que se apliquemos, ¿vale? Se obtiene de los nodos, ¿vale? Que encontramos abajo de la zona de lenta, ¿vale? En la parte de abajo encontramos eso y podemos farmear los detalles, así que os recomiendo ir a por ellos, ¿vale? Para aplicarlos son 100.000 coins, ¿vale? Necesitamos nivel 14 de mining skill, ¿vale? El Rare Diamond, que es el Rare Diamond, es el siguiente, es el que tengo yo aquí mismo, ¿vale? Que nos da esto, nos da el reforje de la Reinforce, ¿vale? Se puede aplicar a cualquier armadura, ¿vale? Cualquier regresada armadura y nos garantiza defensa extra, así que bastante bien. Es un drop raro de los Ores de Diamante en las Deep Caverns, ¿vale? En las Deep Caverns, la zona de Ores de Diamante, nos puede tocar este Rare Diamond. La verdad es que los precios son bastante económicos, así que os recomiendo otra vez comprarlo, ¿vale? Para aplicarlo, necesitaremos entre 2.500 y 25.000 coins y necesitaremos nivel 7 de, perdón, 8 de mining skill, ¿vale? Siguiente, Lapis Crystal, que es este de aquí, ¿cómo se obtiene? Bien, nos da, lo primero de todo, el reforje de Magnetic, ¿vale? Y se aplica a picos, ¿vale? Es un reforje para picos. No es un reforje ni para espadas, ni para armaduras, ni para arcos, ni nada. Es un reforje para picos. Esto es interesante porque hasta el momento no teníamos ningún reforje para picos, así que dijimos, pues esto merece la pena. Pues bien, ahora tenemos este reforje, que nos garantiza defensa extra mientras lo llevemos, y nos ganamos un 12% de experiencia extra cuando picamos. O sea, sé que si tenemos la build de conseguir mucha experiencia con el Lapis Armor, con el Experience Artifact, y más esto también, el pico con la experiencia 3, y el pico con este reforje, ¿vale? Con el Lapis Crystal, estaremos obteniendo un montón de experiencia. Así que está bastante bien para darle otra forma de conseguir experiencia, no solo botellas, que a veces sí que es verdad que puede cansar, o que igual la gente que está empezando, pues, igual es más complicado de obtener. Por eso, como está dedicado la gente que está empezando, solo hay un nivel 5 de mining, y entre 500 y 2500 coins, ¿vale? Para aplicarlo. Os lo voy a enseñar por aquí, para que lo veáis. Y además, ese dropea, ¿vale? Es un drop de los Lapis Zombies, ¿vale? Ya sabéis, los zombies que podemos encontrar en la zona de la piel azul y de las Deep Caverns, pues esos tienen una probabilidad de dropeo de estos Lapis Crystal. Como ves, hay una gran cantidad ya, así que los podréis comprar a un precio bastante económico. Siguiente, el Midas Jewel. Este todavía no lo tenemos, así que en el volumen 2, cuando salga todo, ya lo hablaremos, ¿vale? Es un drop del King Midas. Del que sí sabemos información, y es que ayer nos volvimos locos cuando salió el update, es el Onix, ¿vale? Este reforje, que es el reforje más económico de conseguir, ¿vale? Es el que menos nivel necesitamos, y es el primero que podemos obtener, y es para picos también. Nos da reforje de Fluctrull, ¿vale? Y nos garantiza defensa y inteligencia, y nos incrementa la probabilidad de un doble drop por un 3%, perdón, no un 3%, un 3%, ¿vale? No está bien, no está bien, no está mal, ¿vale? A mí me gusta más el Lapis Crystal, más que nada por el hecho de que nos dé más experiencia, pero igual tener dos picos, uno con Lapis Crystal y otro, uno con Magnetic y otro con Fruitful, puede venirnos bien, ¿vale? Depende de lo que queramos. Igual con el de Fruitful, queremos, yo qué sé, estamos picando otra cosa, ¿vale? Que queramos, no queremos experiencia, sino que queremos ese ítem en particular, pues usamos ese pico, y cuando emitemos más experiencia, usamos el pico que tenga Magnética, ¿vale? ¿Cómo se obtiene este Onix? Pues en el Mining Merchant, ¿vale? Ayer estábamos todos dudando porque disponía Mining Shop, y no sabíamos lo que era la Mining Shop, y todos pensábamos que era el Mining Merchant, pero cuando accedíamos nos tapa, y es que se les ha olvidado implementarlo, y es que aquí lo tenemos, Onix, ¿vale? Cuesta solo 100 coins, así que es una de las primeras cosas que podéis comprar. En aplicarlo cuesta 250 coins, y traéis nivel 2 de Mining, por lo que probablemente todo el mundo tenga nivel 2 de Mining si se está planteando reforjes para picos, ¿vale? Así que, eso sería todo, ya los siguientes que quedan son, que no tenemos información, son de las Dungeons, ¿vale? No sé si los voy a mencionar, ¿vale? Pero ya haremos algo extensivo en el volumen 2 de este vídeo, cuando salga la Dungeons Update a completo. Los que me quedan por mencionar son, Bitting Heart, que se obtiene por monstruos vivos de las catacumbas, Optical Lens, el Watcher, el mini boss de las catacumbas, Red Nose, el Bonzo, ¿vale? Otro boss de las catacumbas, Red Scarf, que es un drop del Scarf de las catacumbas, Suspicious Viall, que es un drop del Profesor, otro boss de las catacumbas. Así que, eso es todo, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.